y con esta canción le agradezco a Dios por la vida, suéltamela maestro Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las pesas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte del todo ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer, Señor tu amor, tu poder Gracias Señor Porque cuando yo te pedí de todo para disfrutar la vida, tú decidiste darle vida para disfrutar de todo Muchas gracias Gracias Señor Gracias por todas las pesas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto y por la distinción Gracias por quererme tanto por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte del todo ser Gracias porque mi talón de Aquiles son las risas infantiles y la paz de la viejez Por los niños, por la paz de la viejez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Gracias Muchas gracias por este bonito día y gracias por la invitación Se los agradezco, mi nombre es Antonio Díaz